¿Dónde inicia la frontera que separa el valor del miedo? ¿Hasta dónde puede llegar la entrega a los demás? ¿Cuáles son los límites del heroísmo? En Colombia tenemos más de 200.000 veteranos que superaron una y otra vez los límites del heroísmo, del sacrificio, del miedo y de la entrega a los demás por defender nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestra vida. 10 de octubre, Día del Veterano. A ellos nuestro agradecimiento sin límites. ¡Con gusto! Ministerio de Defensa Nacional